hola aquí estoy que le voy a hacer las tortillas de maíz mis famosas tortillas de maíz hechas a mano las que se usan para los tacos para las pajitas para esas cosas lo primero que van a necesitar es lo que le llaman un comal un pan donde se hace desayuno lo que sea cosas y yo usualmente lo que hago es lo primero es que la pongo prendo la estufa y la pongo a calentar en el nivel más alto y pues la que yo utilizo es la maseca para mí es la mejor también puedes utilizar la marca que pues te dé tu preferencia no lo voy a hacer por medidas ni nada pues yo tengo mi estilo de hacerlas te vas a necesitar eso y luego vas a necesitar esto ay se me olvidó como es que se llama esto una tortillera la vienen de plástico vienen de metal pues algo así también si tú las puedes hacer las puedes hacer a mano usualmente las aplastas y puedo usar un plato no sé nunca lo utilizando pero una de las cosas pero si tienes que coger una bolsa y hacer dos dos cositas así redondas para aplastarlo porque una va a ir arriba y la otra abajo pues para que no se pegue ya tenemos esto caliente bueno lo más caliente mejor pero yo lo que hago es que pues a ojo yo las hago a ojo ven lo más importante es la textura de cómo quede ves que no se te pegue de la mano eso es lo más importante si hay personas que le gusta más suavecita que la masa entonces te quede más líquida más esté más suave si hay personas que le gustan más gruesa pues entonces hace tu masa más gruesa a mí me gusta dependiendo como este vaya luego que ya tienes tu masa hecha ves que quede así que no se te pegue de la mano tú lo vas a notar que lo estás haciendo bueno luego lo que quieres hacer son bolitas así las vas las hace bolitas yo voy a hacer cinco por ahora las voy a servir con arroz blanco frijoles habichuelas queso fresco por encima de las habichuelas y un poco de pique pero vamos a ver si los sirvo aquí les dejo saber mira voy a empezar con la primera esto es lo que voy a hacer si pueden ver aquí la voy a poner entre medio de estos dos los palos y en el como del caliente lo que sea lo que sea lo vas a poner ahí esta le hace falta un poquitito más de porque lo que pasó fue que cuando lo estaba haciendo pues me puse a prenderla Pues le voy a echar un poco más Porque está como muy blandita Entonces La ves Y ves como queda Que quede suave Y lo vas a notar Es muy fácil No tiene mucha teoría Pero Quedan riquísimas La ponen aquí En la otra lado Cuando ya tuve que volar Cuando se puede menear Este Ella se despega solita La pueden hacer con tacos Le puede ser queso fresco Pueden hacer muchas cosas Bocadillitos Así Me encanta Con queso fresco por encima Pueden hacer taco de pollo Así Cuando yo cocino Que hago estas tortillas Wow Me encanta Espero que Ustedes las van a Me dejen saber Es bueno que uno Mantenga un plato Con Mantel Adentro Se le llama Como un mantelito Una Una toallita Para que ellas se mantengan Este Medias Húmedas Dispestas Ya les voy a mover estas Como ya yo tengo el comal Prendido Ellas van a estar listas Tú lo vas a saber Porque ellas se van a empezar a subir Aquí vamos a ver lo que quiere decir Cuando ya se sube Pues aquí voy a Echar El arroz A ver Estoy atrás Porque estoy haciendo el arroz Sirviendo el arroz Ya voy aquí Enseñales Les echo el arroz Blanco Luego ya mis frijoles Están aquí hechos Muy rico Ves los frijoles Y ahora busco el queso Me tiene que estar pendiente De los pequeños Las tortillas Creo que este Esta Dependiendo a la persona Como le guste Pues Ahí Entonces tu queso fresco Un queso fresco así Lo pueden Buscar Y Pues Le cortas Lo que tú quieras Se lo puedes Se lo puedes comer Este Así Un pedazo Lo puedes poner así Por el lado Y te lo vas comiendo A mi me gusta Así Desmenuzarlo Por encima Muy rico Y después Le dejo un pedazo Para Así Así Más o menos Entonces Al comerlo Lo que vas a hacer Es que Bueno El pique Se lo voy a echar En el mismo Pero ves Queda así Que rico Es super rico Entonces ya Entonces ya Estas tortillas Están Ya las sacamos De aquí Y las voy a poner En un Yo usé esto Para no fregar Y las voy a hacer Entonces Aquí al lado Por eso Por eso es que Cogí este Porque las pongo Al lado Y esto es lo que Voy a comer Entonces ya Pues aquí Guardo ya Las cosas Para que no quede Nada sucio Y Espero que les haya gustado Déjenme enseñarles Cómo quedaron Ves Mira que Ricura Calientitas Pagay mis amores Lo hacen Y me dejan saber Ahora me voy a lavar Las manos Y hacer Este A comer mi comida Chao